Puro maíz Ahí está Señores pescadores No No digas eso Allá andan Allá andan Ahí está Iba a hacer una La de Manny Pesca de carpas En invierno Pleno invierno Está la primera Ahí va para allá Sí ¡Hijo de la! ¡Ahí anda, ahí anda! En frente de tira Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Va a sacar hasta! ¡Va a sacar hasta! ¡Ah! ¡Ay, joder! Ahí va a llegar Quiero un experto en carpas señores pescadores ¡Gira nomás que chulada! ¡Gira nomás que chulada! ¡Gira! ah de know ah up la trafe tiene una fuerza ¿Tiene una fuerza? ¿Tiene una fuerza? ¿Tiene una fuerza? ¡Párate un poquito acá! ¡Calma! ¡Calma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Qué fuerza que tiene! ¡No manches! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira señores! ¡En pleno invierno! ¡En pleno invierno! ¡Mira ahí! ¡Mira! 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 ¡Señores! ¡Mira! ¡No cuando se iba aquí! ¡No mira! señores la primera carpa buscando un invierno esta cosa me estorba se empieza ahí fuera no no aquí traigo esta es la posición de Pocaira ala ojo la primera carpa, pescando en invierno ahí está, no imagínate una grande ahora sacamos otra, vamos a ver si, ahorita, ahí está martín una más señores voy aquí el rato que estaba carpas en invierno con solo maíz cuál es la carnada secreta, mani? puro maíz ahí está ahí está ahí está si, la gente se la pinta así que estábamos con ahí si, la gente se la pinta así que estábamos con ahí activaron, solo un ratito pica una y llega la otra pica una y llega la otra la segunda no ah no no pero les Ahí está, a soltarla. Ahí viene, la otra de Manny. Ahí viene, la otra de Manny, la otra de Manny, la otra de Manny, la otra de Manny. La otra de Manny, la otra de Manny. La otra de Manny, la otra de Manny. Siguen cayendo, irala. 31 de diciembre, 2018, describiendo el año con carpas. Puro maíz. Puro maíz. Ahí está. Bueno señores, así va a quedar el video. Todos los tres capturas hubo, cuatro. Una se le escapó a Manny. 31 de diciembre, 2018. Al rato ya es 2019. Pescando carpas con maíz. Puro maíz. Este lo hace Manny. El maíz especial de Manny. La carnada secreta. Ya no se pudo. Abrieron las... Abrieron las compuertas. Ya no nos dejó pescar. Así que... Va a ser todo por... Por hoy. Ahí está Manny y Martín. Ahí estamos. Vamos hasta la próxima. Nos vamos a... Saludos y en el próximo año. Muy fuerte para todos. Exactamente. Feliz año para todos. Feliz año y a ver cómo nos va. Que les vaya bien en su pesca. Así quedó. Imposible pescar en invierno carpas, pero... Tuvimos suerte. Manny y Martín, ayer vinieron. Sacaron cinco, ¿no? Cuatro. Cuatro grandes. Ahí va a estar el video. Para que no se lo pierdan. Saludos y nos vemos.